En el episodio anterior, al volver a la isla, Wilson y Chuck tienen que decirse adiós. Pero Wilson no quiere dejarle. Chuck, por su parte, no quiere saber nada. ¡Por Dios, Chuck! ¡No podrás negar toda tu vida lo que ha ocurrido! ¡No lo entiendes! ¡No tengo oción! ¡Tengo una familia, amigos! ¡No puede ser! ¡Pero te llevaste mis flores, que no significó nada! ¡Déjalo! ¡Nos hemos amado, Chuck! ¡Te he tenido dentro de mí! ¡Ajá! ¡Este es un suplicio! ¡Esto qué! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Eso estuvo muy mal, Wilson! ¡Muy mal! ¡No debía serlo! ¡No digas eso! ¡No es natural! ¡Dios se enojará con nosotros! ¡No! ¡Adiós, mi Chuck! ¡No quiero vivir así! ¡No! ¡No, Wilson! ¡Wilson! ¡No! Si quieren información, hay un decatlón a la vuelta de la esquina.